La información nos lleva a Chicago, allí en los Estados Unidos, donde la Argentina juega la Copa América Centenario. Maxi, ya tenemos al Tata Martino allí. Sí, Juan Carlos, están haciendo la presentación oficial, explicando cómo va a ser la conferencia, el tema de la traducción en simultáneo, y va a comenzar ahora la conferencia del Tata Martino. Lo escuchamos. Estamos en vivo por Radio La Red. Quiero preguntarte si Messi va a jugar este partido, si considerás que es necesario arriesgarlo, y cuáles van a ser los criterios para tomar la decisión, si van a ser los mismos de la previa del partido con Chile, evaluación del jugador, del médico y su decisión final. No, en realidad ya Leo entrenó con el grupo normalmente. No hay ningún trabajo especial. Y sí va a jugar el partido con Chile. Hola, Gerardo, estamos en vivo para Radio La Red. Los motivos por lo que ves que Niulec ya está bien, es que está para jugar, no crees que sea peligroso, digo, arriesgarlo en este partido, crees que está en condiciones como para jugar normalmente, y por eso ya lo confirmás. Sí, además ha entrenado con normalidad. Al partido con Chile todavía le faltaban algunos movimientos, sobre todo movimientos con pelota, a lo mejor un poquito más de soltura. se paraban cuatro días del partido de Chile con el de Panamá. Primer día después de Chile se vio entrenando aparte, y ya desde ayer entrena con el grupo, y la verdad que lo ha hecho sin ningún dolor, sin ningún inconveniente, así que no es un esportivo como para que no juegue. Acá, Manuel Ibarri, para Directive Sports. Sabemos que tu esquema favorito es el 4-3-3. Después del rendimiento del otro día, sobre todo el rendimiento de Gaitán, que te ha dado retroceso y también juego, ¿dónde vas a ubicar a Messi? No queremos saber por quién va a entrar, pero si vas a cambiar el esquema, si vas a mantenerlo, ¿dónde lo vas a ubicar? Como decíamos el otro día, ustedes me preguntaban cómo iba a jugar Gaitán, y yo les dije que iba a jugar en el mismo lugar donde jugaba Leo, y seguiremos haciendo lo mismo y modificando lo que tengamos que modificar en función del esquema del rival. Se ha hablado mucho del cambio de esquema respecto a Chile. En realidad, Chile jugó con tres volantes. Dos interiores y un contención que era Díaz, lo cual nos obligó a retrasar a Augusto a la altura de Javier y poner a Eber por delante de ellos. Lo que siempre decimos, armar el triángulo del medio con la punta hacia adelante, con la punta hacia atrás, en función a lo que propone el rival, y eso fue lo único que modificamos. Gerardo, Diego, Monroli y Espien. Siguiendo con el tema, BCC 4-2-3-1, ¿también como ideal para Messi en cancha, o decir, no, con Messi en cancha, más allá del rival, o de lo que espere del rival, será siempre 4-3-3? No, porque hubo pasajes, por ejemplo, en el partido con Chile por eliminatorias, cuando Leo abandona la punta derecha y se instala a veces en el medio, que tenemos que, en aquel momento, Lucas Viglia salía afuera, y Eber se insertaba cerca de Javier, así que eso se produce naturalmente. Pero me parece que a veces ciertas modificaciones que presenta un equipo en un partido se ven como un gran cambio posicional, cuando en realidad para nosotros es algo bastante natural, porque es algo que manejamos desde el primer día, el hecho de cómo manejamos el triángulo del medio, no solamente por lo que podamos hacer nosotros, en este caso por lo que pueda hacer Leo cuando va a entrar a jugar, sino también, como decíamos antes, por lo que pueda proponer el rival. Hernando, Agustín Fantasía de Texas Sports, te quiero preguntar si con esta confirmación de Messi, y a excepción de la ausencia de Viglia, se acerca a tu equipo ideal, el que vas a presentar frente a Panamá, y justamente hablando de Viglia, ¿para cuándo lo esperás? Siempre digo que el equipo ideal es el que nosotros queremos formar para cada partido, y de acuerdo a los jugadores que tenemos de condiciones. Y en el caso de Lucas, la verdad que evoluciona muy bien, un panorama bastante desalentador que teníamos hace 10 días atrás, 9 días atrás, ha cambiado rotundamente, y si bien creo que para el partido de mañana no va a estar todavía en condiciones, a lo mejor ya para el tercer partido, y digo a lo mejor, pueda tener algunos minutos, veremos también si es necesario. Gerardo de acá, Federico Noveira, del Diario León, hoy mismo para donde es un evento público, y voy a decir también si le falta carácter para ser líder. Quiero saber qué opinás vos de estos dichos, y qué te parece en este momento. Nada, no, no tengo nada, te pido. El partido del partido de Panamá-Bolivia, de esta Copa Oro, ¿qué tanto conoce el Panamá, desde el rival que va a afrontar mañana, y precisamente, ¿de qué tipo de juego espera el Panamá ante la Argentina para el día de mañana? Bueno, el Panamá ha modificado en algunos partidos su manera posicional adentro de la cancha, en algunos ha jugado con dos delanteros y cuatro volantes, en algunos ha jugado con cinco delanteros y un solo punta. Veremos si Betlas Pérez es el único delantero, si va acompañado al doctor, si insertan un volante más. Todas las alternativas tenemos la obligación de pensarlas, y tratar de tener las soluciones para lo que nos lleguemos a encontrar mañana. Aquí, Sebastián Seruti, de 10-107-9. Quiero consultarte si Lionel Messi está para estar los 90 minutos en cancha, si pensás resguardarlo en el curso del partido de acuerdo a cómo se presente, y si te preocupa que Panamá en el último partido tuvo cinco molestados y tres de ellos fueron en defensa. Bueno, a ver, en los partidos, hoy por hoy es muy difícil no ver un partido que no tenga roce físico, mucho contacto. En esta Copa América se han visto muchos partidos de esta naturaleza, así que es lógico que también se presente un partido así mañana. Y en el caso de Leo, como en el caso de cualquier otro futbolista, una vez que tiene la alta médica, los jugadores están para jugar. Más allá de las situaciones que enfrentan por jugar 90 minutos, y que son normales de un juego, y que cualquier cosa puede pasar, me parece que los riesgos se terminan cuando el jugador está curado, y tiene la alta médica, y ha alternado con normalidad. Y esto es lo que ha sucedido con Leo en estos días. Estás acá, Marcelo. No, 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 para ahí. Dos cositas. Una, te imaginás un partido parecido al de Jamaica en Viña, y segundo, ¿cómo van a resolver el tema que los delanteros, me imagino, van a tener muy poco espacio por delante? Bueno, esas son las dificultades que siempre tiene cualquier equipo, cualquier selección, cuando el rival retrocede en el campo, y los espacios son muy chicos, y la idea de elaborar juego, y hacerlo de forma rápida, que la circulación sea precisa, pero que sea rápida también, todo lo lento favorece al repliegue defensivo, a que el equipo rival pueda bascular mejor. Seguramente, si nosotros movemos la pelota con precisión y con rapidez, podemos encontrar esos espacios, que evidentemente pueden llegar a ser chistes. Pero también hay que decir que en algunos momentos del partido con Brasil, Panamá, toda vez que tuvo posibilidad, intentó una primer presión alta, así que también a eso tenemos que tener cuidado. Tata, por aquí, Federico, bueno, para Fox Force. En el partido contra Chile, vimos una selección argentina de ir mucho a presionar, con mucho vértigo, a recuperar rápido la pelota. De hecho, Arturo Bidiático, que había notado que Argentina había presionado mucho más en este partido que en los dos anteriores que lo había enfrentado en la final y en la eliminatoria. ¿Es por el partido? ¿Es por las características del rival? ¿Es por la característica de los jugadores que contaba? Si estaba Itán y no Messi. O bueno, porque fue una estrategia propia y también se puede aplicar a los próximos partidos también. A ver, yo entiendo que a rivales como Chile, que juega... Chile, por encima de muchas selecciones, por no decir por encima de todas, es la que mejor elabora y es la que mejor presiona. Y ante esa situación, el presionar correctamente puede tener muchos beneficios y el presionar incorrectamente puede tener muchos perjuicios. Nosotros creo que, si bien nuestra presión no fue la alta, alta no fue la mejor presión, la presión de tres cuartos de campo fue la que nos dio reír y la que en definitiva nos permitió ganar el partido. Yo no creo que el partido de mañana pase esencialmente por los mismos lugares. Me parece que es un partido totalmente distinto. y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que el Panamá en algún punto desde el repliegue sí puede ser un equipo muy peligroso saliendo de contra y a los espacios, probablemente por un repliegue mucho más profundo que el que produjo en algún momento Argentina contra el Chile. Acá Martino, estamos en vivo para la TV Pública. Me quería consultar si la única modificación va a ser justamente la de o planificas alguna otra rotación dentro del plantel. No, en definitiva los jugadores, salvo el caso de Lucas, el resto está bien. También entiendo, veremos después del partido de la práctica de esta tarde, pero entiendo que podamos contar también con el flaco Pastor y con el Pocho, así que incorporamos dos futbolistas más, además de lo de Leo y bueno, a partir de eso cualquiera puede jugar, pero también es cierto que es muy difícil producir modificaciones o tantas modificaciones de un partido hacia otro, sobre todo atendiendo a que creo que hicimos un muy buen partido contra el Chile. Bueno, ahí estaba la palabra del Tata Martino justamente confirmando que la única modificación que va a poner mañana en cancha frente a Panamá será el ingreso de Leo Messi quien hará su debut en esta Copa América Centenario enfrentando a Panamá. Seguimos con ustedes. Gracias Maxi, ahí desde Estados Unidos de Chicago con la conferencia de prensa del técnico de la selección lo habíamos prometido. Después de la pausa íbamos a saber si jugaba o no jugaba Messi. Muy bien, ahora cumplimos con el corte.